No hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desear de esta manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa, quién te abraza y quién te abriga No hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Felipe López No quisiera 하나�as No quisiera que te diga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!